La verdad es que no nos pilla muy bien este parón porque pierdes un poco el hilo de la competición. Lo que quieres es seguir jugando y seguir en esta línea, pero bueno, es lo que hay. Hay que prepararse para el próximo partido y tranquilamente. Laura, ha habido muchas críticas sobre tu figura en los últimos partidos, algunas de ellas incluso muy injustas. ¿Tú qué tienes que decir sobre esto? Bueno, yo creo que vosotros sabéis que cuando te tiran muchos años en un club es complicado. Siempre hay una lupa un poco más grande a esas figuras porque el aficionado también quiere mucho caras nuevas e ilusiones nuevas. Pero bueno, yo la verdad que me encuentro bien. Creo que estoy haciendo un muy buen papel. Tengo que mejorar como todos mis compañeros para atendir mejor, pero personalmente estoy tranquilo. ¿Qué te ha dicho el míster en torno a eso? ¿Cómo estás trabajando? ¿Cómo estás actuando? Bien, bien. Está contento conmigo y que sigan esa línea. Yo creo que al final comenten los que están jugando. Es una tontería pensar en otras cosas. El que no tira un penalti no lo falla, está claro. Esto es igual. Javito Radio Galega, ¿cómo fue la vuelta hoy? ¿El entrenamiento siempre se cansa uno más o no? ¿Cómo lo llevaste? Sí, hoy ha sido bastante físico. Hoy ha sido físico y luego trabajo de competición, pero la verdad que hoy vamos cansaditos a casa, pero mañana otra vez. José. José Santón Fraga, Televisión de Galicia. Bueno, Laure, son seis jornadas y el equipo está sexto clasificado. Muy rechamante, muy chamativo este aspecto. Sí, la verdad que muy contento, sobre todo por las sensaciones. Yo creo que, por ejemplo, el último partido fuera de casa que te tiren dos o tres veces a portería es una reseña de control de partido, de equipo serio, de equipo que sabe lo que está haciendo en el campo y eso al final se convierte en puntos. ¿Crees que esto se puede mantener, digamos, una línea, no digo a lo mejor estar tan arriba en Etagua, pero sí una línea de comportamiento similar a que se está mantendo? Sí, yo estoy convencido. Creo que es un equipo bastante fiable. Creo que estamos compitiendo bien en todos los campos, pero también nos van a venir partidos muy, muy difíciles. Queremos ver cómo responde el equipo. Pedro Barray, Luis Lavo de Galicia. Quería preguntarte, comentabas tú al principio que esperas que el parón no sea malo para el equipo, que tú preferías particularmente seguir jugando. También habría quien podría decir que os viene bien para descansar. Sí. Bueno, yo creo que si estás en una competición sola, partido de fin de semana a fin de semana, para descansar y recuperar te llega de sobra. El tema es que te despistes un poco, no te relajas, pero bueno, que no tengas esa semana de competición, pues no estás tan metido como cuando ya todas las semanas hay partido y estás en esa dinámica que yo creo que ahora es una dinámica muy positiva y que nos interesa jugar, pero al final son partidos de la selección, tenemos que parar y luego arrancar otra vez con más fuerza, pero si fuera por mí, los parones no nos vienen bien. ¿Cómo podéis trabajar contra eso? Porque no es la primera vez que os encontráis con un descanso como este. Pues recordarnos mutuamente, bueno, el equipo, un mensaje claro de que estamos en competición, que el próximo partido son tres puntos importantísimos y que nadie se despiste, que la competición está a rojo vivo. Pero si, sin embargo, sin o míster incluso, ¿no? Es decir, pero parece un instrumento normal. Sí, pero bueno, son casos excepcionales que tenía que hacer y bueno, mejor que falle en una semana que no tenemos competición a otras semanas que hay competición. Bueno, también destacando todos este ano, bueno, o apoyo de afección, después de un ano pasado bastante complicado, esa comunión, esa unión este ano, asuda a moito equipo, ¿no? A parte del equipo este funcionando bien. Sí, el año pasado, pues bueno, fue complicado, hubo momentos de una sensación muy extraña y este año hay una comunión, el ambiente del campo, pues es espectacular. Y bueno, y luego fuera de casa, pues también agradecer a la gente que se acerca allí, que nos da todo su apoyo y bueno, por ahora creo que en todos los viajes, pues estamos teniendo una respuesta definicionada muy grande. A parte, puede ser un espectáculo o día de Leti Bilbao, porque o día de Aspeñas también o clube puso en marcha un proxeto que destino a Riazor, que va a ir buscando autobuses por toda Galicia, afeccionados que quieran vir a un prezo reducido, a algunos gratis. Todo eso se agradece, porque al final es verdad que hay gente, hay mucha gente en Galicia del Deportivo y bueno, todo lo que se pueda ayudar a esa gente a que viva esta experiencia, a que esté allí con el equipo y a que puedan apoyar, pues es buenísimo y esperemos que lo disfruten. Bueno, queda moito para o partido. ¿Cómo estás vendo este inicio de Liga con Villarreal arriba? O Barça o Madrid parece que non están demasiado ben. Supoño que, bueno, que al final a Liga ponga a cada un en o seu sitio. ¿Qué te parece este arranque de Liga? ¿Mais igualado? Sí, parece más igualado, pero es verdad que al final los atlanques pueden ser engañosos. Al final depende mucho contra quien te enfrentes, fuera de casa, dentro de casa. Hay muchos factores que influyen que hasta que no pase la mitad de Liga, pues no saben muy bien el umbral de cada equipo. Aunque queda mucho, ¿qué opinión tienes de Alet y de Bilbao? Ayer leíamos una estadística de que de los ocho goles lleva cinco de cabeza. Hay que tener precaución, ¿no? En ese sentido. Sí, bueno, es que a ellos lo gusta mucho el centro lateral. Ellos tienen muy buenos rematadores. Ahora también con la llegada de Tlábul García, pues todo centro lateral, todo juego aéreo, pues es importante defenderlo bien y estar muy atento ahí. Y hablabas antes del parón, el mes que viene, en noviembre hay otro, o sea que esto es así, ¿no? Corta demasiado el ritmo. Sí, la verdad que es lo que hay, nos adaptamos, pero no es las mejores condiciones, porque al final es verdad que es una semana rara. Para un futbolista es una semana, pues no se vive con esa intensidad que te gusta y con esa sensación de que el domingo hay partida. Y en tu caso además llegas con cuatro amarillas ya, así que encapilla. Sí, sí, la verdad que este año los árbitros no me están respetando mucho, pero bueno, eso las controlo bien cuando tengo una, pero es verdad que hay jugadas que tienes que cortar o que tienes que intentar, pues, frenar igual por el bien del equipo y, bueno, no piensan mucho si es amarilla o no. Laura, te decías ahora que levas moitos anos no club. ¿Lembras un gano así tan cómodo, tan tranquilo, un arranque tan plácido a estas alturas? No, la verdad que no. La verdad que tengo una sensación del trabajo bien hecho. Al final yo creo mucho en eso. Creo que trabajando, siendo constante, metódico, como es ahora mismo este deportivo, pues, se puede llegar muy lejos. Y me siento, pues, súper identificado con lo que se está haciendo y espero, pues, que esta buena racha se mantenga. Vale, chicos. Muy bien, gracias. Gracias. ¡Gracias!